Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señores como lo están viendo aquí en la miniatura vamos a hablar en esta oportunidad solo y claramente de Almighty Y todo lo que está pasando en estos momentos porque en su rostro, en su cara, en sus publicaciones De hecho está diciendo que vive mejor que nunca, o sea como que está en su peak, en su mejor momento Y esto nunca lo había que ver, pero entonces vamos a hacer como que un resumen Porque hace tiempo también mucha gente estaba diciendo que se había dejado de la esposa, que esto y que lo otro Y bueno de noveles que ustedes saben ya yo les he hecho un par de publicaciones Pero hay dos que rescaté acá para ir como que desmintiendo esas cosas Y aquellos seguidores de Almighty que lo apoyen como en esta nueva faceta Sé que muchos están en contra porque querían seguir apoyando a Almighty en el tema también del cristianismo y todo lo demás Pero bueno, vamos a ver como se desenvuelven todo esto hasta el momento Yo lo que lo veo es bastante bien, puedes verlo en esta imagen, en esta y también en la siguiente que vamos a ver Así que empecemos con esta publicación, como puedes ver ahí está mostrando varias canciones Y él dice, muchos han querido que pierda mi matrimonio y van a tener que tragarse su maldad multiplicada Se los aseguro que estoy de vuelta con mi reina Noelia, mi Jutia Bueno, ahí lo ven exactamente y si ponemos un poquito más grande esta fotografía Podemos ver que son temas que él ya tiene producido o para sacar De hecho él dijo que tenía más de 70 en estos días Luego también está esta otra que si no me equivoco se publicó el día de ayer Donde dice, con mi reina y esposa creando nuestro imperio Noelia, indiscutible, Jutiaemon, bueno ahí coloca todos quienes lo están apoyando Y puedes ver a Alex Gárgolas que de hecho tiene bastante que ver en este video también Porque es quien creo que está trayendo de vuelta al Almighty A ese Almighty de Game Changer, como ustedes lo han llamado Así como se ve ahorita en el pelo rojo en ese Almighty en el 2016 Que mucha gente cuando escuchó Panda y todo esto se sorprendió Ese parece que es el Almighty que quiere regresar y que quiere mostrarle otra vez al público Que quizás se perdió en algún momento el mismo Alex Gárgolas Y como saben Alex creo que tiene un peso bastante grande Y es un visionario y todos lo hemos visto Así como cuando el último artista que él agarró oficialmente es Farruko Lo ha dicho en otras entrevistas Pero siempre ha tenido tentáculos en todos lados Y creo que es un sabio de la música urbana Y creo que me parece bien que Almighty esté como que dejándose dirigir por Alex Gárgolas Pero ahí no queda todo, como te estoy diciendo Hay una parte de Almighty también que está como que en búsqueda de esa tiradera De ese Almighty rudo fuerte, de ese Almighty de Ponchen De ese Almighty que del demonio empatine por decirlo en resumidas cuentas Y que tampoco se ha alejado sino que está como de vuelta Y puedes ver por ejemplo en esa publicación que ahora tienes en tu pantalla Donde él dice en este BBQ no hay carne porque todavía no he salido a cazarlos Hoy Luis Butón tuvo el privilegio de que yo los eligiera para mí Y de hecho puedes ver que John Zeta le dice el mejor de esta generación Bueno y alguien le dice One Face como cancerbero Ese no cuenta, es como Pat Pero sin embargo sigue siendo el mejor de esta generación Y aquí también puedes ver como él dice No soy santo ni soy un diablo Pero nací con pecados en la sangre por culpa del diablo Y el Espíritu Santo me bautizó en el Evangelio Imposible deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa Bueno y ahí está quizás como que de una vez respondiendo a aquellas personas Que le están diciendo que otra vez cayó en el pecado Que otra vez cayó en la música secular y todo lo demás Él mismo está diciendo que a pesar de que él sigue siendo un hijo de Dios Y que ahora lo estén viendo como que desviado Por decirlo de alguna manera Él sigue también teniendo concepción y conceptos evangélicos o cristianos Que todavía sigue creyendo en la religión Sin embargo pudiese muchos seguidores o muchos creyentes O muchas personas que también por decirlo de alguna manera Le compraron este nuevo sistema Y apoyaron esta nueva versión de All Mighty Que ahora se sientan entre comillas estafados Por decirlo de esa manera Pero recuerden que no pueden sentirse así Aquellos que se sientan quizás como que engañados Porque All Mighty también hay que hablarlo y decirlo Él ha tenido y lo hemos visto en el desarrollo Porque ha sido público y notorio Él ha decidido, él ha mostrado su Además de su genialidad artística en escritura También ha mostrado su lado verdadero Su lado natural Su lado, su vida En condiciones altas y bajas Desde que publicó aquel video donde andaba descalzo Y bueno, hemos visto entonces Esos momentos que All Mighty no está a veces tan bien Y por eso toma medicamentos y todo lo demás Sin embargo, como te dije al principio Yo creo que lo estoy viendo como con un nuevo rostro Una felicidad Es lo que está ahora demostrando Con esta, por ejemplo, publicaciones Como puedes ver ahí Mucha gente también ha dicho que no es así Porque en la mirada se le va un poco Sin embargo, yo lo veo bastante bien Y él mismo coloca ahí Estoy mejor que tú Más feliz que tú Alégrate No tengas envidia en tu corazón Y te puedo probar que estoy mejor que tú De hecho, alguien le dice Cuídate mentalmente Y tu salud emocional Y sigue trabajando Que Dios cuida de ti Y bueno Después también Hoy temprano Hace esta publicación Que capturamos Como puedes ver Tiene dos horas Ahí No sé si es exactamente en Puerto Rico Pero podemos ver que tenemos una cancha de baloncesto Donde él escribe El momento más feliz de mi vida Hasta ahora Y puedes ver que escribe Good Demon Que me imagino que es el disco que vas a sacar Coloca un montón de emoji Y prácticamente diciendo En ese tema de Good Demon Del buen demonio Por así decirlo en español Que lo que viene es eso Es pronto Lo que viene un disco Y lo que quiere hacer es dinero Por eso también te puse Las primeras partes Donde él dice que está creando un imperio Y él lo ha dicho en muchas oportunidades Y mucha gente también En diferentes podcasts Lo han conversado Que por ejemplo Él salió como en la misma ola Donde estaba Bad Bunny Donde estaba Osuna Donde estaba Anuel Y todos esos tres que te acabo de mencionar Están súper por arriba Súper millonarios Súper con una vida ya tranquilo Yo creo que hasta los netos Ya pueden tener la vida asegurada De esos tres artistas que te nombré Sin embargo Teniendo el talento Teniendo la capacidad Y teniendo todos esos adjetivos Pudiese hasta Algunos decir que Un poco más que Los que te nombré anteriormente Almayri no está todavía A nivel monetario Cerca Pero ni cerca De esos niveles Y creo que es lo que quiere trabajar Hoy en día Se lo merece Y yo de verdad Lo felicitaría Si logra eso Por el buen camino Y que luego también Uno no sabe Si Olmayri Cuando haga todo ese dinero Que él dice que quiere hacer Y que estoy seguro Que tiene todas las posibilidades Y el talento De sobra Para hacerlo También busque con este dinero Construir y apoyar Al mundo Del evangelio Al mundo cristiano A las iglesias Así como en su oportunidad También hizo Héctor El Fader Que hoy en día Es Héctor Delgado Así se alejó de todo Pero bueno Hizo uso quizás De ese dinero Entre comillas No sucio Porque es un dinero Bien ganado Es un dinero por su talento Es un dinero musical Pero lo usó también Para la construcción De lo que es Maranata Si no me equivoco De la radio Y todo este aspecto Que hoy en día Él puede Desde ahí Desde esos medios Predicar la palabra Pero ahí no queda todo Como te dije También tenía que ver En esto Alex Cargola Y aquí Él mismo hace Esta publicación Se puede ver Que de hecho Tiene un cinturón Ahí de campeón Y se refiere Como champion indiscutible O sea El campeón indiscutible Es All Might Habla Album Gargo Habla Dilo El 15 de julio Y bueno También etiqueta A los que trabajan Con All Might Como Edu Como Primo Y como todos ellos Así que Vamos a estar bien pendientes Quería hacerte este video Porque hay Más feliz que nunca Él mismo All Might Es quien lo dice Se siente súper bien Parece que Está en uno de sus mejores momentos Porque yo creo que También cuando estaba En los pasos del señor Se veía bastante tranquilo Se le veía bastante paz Tranquilidad Alegría Y creo que Ese también es uno De sus mejores momentos Pero bueno Siempre si ha sido O has querido All Might Hay que desearle Lo mejor del mundo Y sin embargo Si está trabajando Para crear un imperio Como lo dice Para su esposa Para sus hijos Y también para todo el que se rodea Felicitaciones Y que vengan las bendiciones Ya está casi La noticia que quería hacerte El día de hoy O como que El podcast Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tus panas Primos hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Primas con todo el mundo Y ya tú sabes Para que El flow Los acompañe Suscríbete Novia, 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 novia